Ay, 24 de agosto del 2022, día en el que todo el juego cambiará por completo. Después del probable fracaso de los 3 viajeros, y recalco probable porque si nos ponemos a rebuscar, estas cosas sirven pero de manera muy selecta, en esta misma fecha llegaría el elemento dentro. Esto era algo incomprendible para nosotros, como puede ser posible que agua más planta nos iba a dar una semilla, y luego aplicas fuego y explota, o aplicas eléctrico y esta semilla rápidamente viajaba al enemigo infligiendo daño, o si atacabas a un enemigo con dentro y tenías un piro o eléctrico, tendría diferentes reacciones. Dios, esto es una maravilla, y muy bien pensada, era una modalidad distinta de jugar. Después de 2 años jugando a congelados y vaporizados y derretidos, por fin tendríamos algo nuevo, pero lo que se nos hacía difícil de entender, se fue tornando un monstruo fácil de comprender. Las reacciones dentro, o al menos la más popular, Hiperfloración o Hyperbloom, fue algo que llegó a revolucionar muchísimo la modalidad de juego, ya que este daño o reacción solamente se veía afectado por el nivel y la maestría del portador, así que lo único que tenías que hacer es ponerle la mayor maestría posible a tu personaje y subirlo al nivel 90. Este daño era tan bueno que ignoraba la defensa del objetivo, pero no podemos realizar golpes críticos. Claro, eso ya sería demasiado, ¿no? Esto hizo que el viajero dentro se notara aún más, siendo que este viajero sería el más roto y coronado por la comunidad como el más útil y el que se acercaba más a su arconte elemental. Si aplicabas hidro, comenzaba a generar muchos núcleos dentro. Si aplicabas electro, caían rayos dentro. Y si aplicabas piro, pues... no era la mejor opción, porque explotaba. Este elemento llegó a ser el juego más fácil de lo que era. Y ahora que está implementado y se volvió algo que cualquier jugador de Genshin puede usar, y de una manera rápida, solamente tienes que tener maestría en todos los artefactos, y hacer que llegue a mil de maestría para hacer más daño, ya ganaste. Claro, esto también aplica para Burion, pero este realmente no es muy popular. Además, creo que esto lo pintamos demasiado bonito y simple, pero para ser un jugador también debes de tener unos requisitos en personajes 4 estrellas. Debes de tener una Kuki, un Shinkyu, son básicos los personajes, realmente, pero conozco jugadores que no tienen estos personajes, así que probablemente tengan un grave problema por aquí. Realmente todo lo que pueda llegar a hacer daño en área electro, puede llegar a activar estos Hyperbloom. Y claro, también cualquier cosa que aplique demasiado hidro, puede generar estos núcleos dentro. Pero estos dos personajes en especial, te los dije porque son 4 estrellas, y son muy fáciles de poder armar. Y aparte, son muy buenos en lo que te acabo de comentar. Aún así, esto no deja de ser un monstruo, una reacción que ignora defensa, y es fácil para poder hacerla. Y solamente necesitas subir de nivel tu personaje y ponerle artefactos de maestría, por Dios. Sin la necesidad de andar quebrándote la cabeza por probabilidad, maestría, ataque o vida para tu personaje. Siéndote sincero, analizando todas las reacciones del juego, las reacciones con Dendro son de las más fáciles que puedes llegar a entender, y también de las que podemos llegar a ocasionar daño. Bueno, también para todo hay jugadores. Pero realmente me interesó hablar un poquito acerca del tremendo monstruo que Genshin Impact creó. Y esas son las reacciones de Dendro, Hyperbloom en especial. Cuéntame, ¿qué te parece todo esto? Si te gustó el video, apóyame con un like y un comentario, y así yo pueda seguir diciendo, ¡en conclusión! Así es amigos, este video lo hice para poder normalizar mi adicción por el Hyperbloom en los abismos. ¡Llamen a Dios porque ando bien fuga!